Hoy Que avives ese fuego que hay en mí Y todo lo que soy, te lo dejo a ti Señor Mi anhelo es entregarte lo mejor Oh, vengo a suplicarte mi Señor Que avives ese fuego que hay en mí Todo lo que soy, te lo dejo a ti Señor Mi anhelo es entregarte lo mejor Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo no poderme deleitar Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo no poderme deleitar Yo quiero fuego, fuego de la leña de mi alba Oh, vengo a suplicarte mi Señor Que avives ese fuego que hay en mí Y todo lo que soy, te lo dejo a ti Señor Mi anhelo es entregarte lo mejor Oh, vengo a suplicarte mi Señor Yo quiero fuego, que avives ese fuego que hay en mí Que avives ese fuego que hay en mí Todo lo que soy, te lo dejo a ti Señor Mi anhelo es entregarte lo mejor Yo quiero fuego, yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo no poderme deleitar Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo no poderme deleitar Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo no poderme deleitar Yo quiero fuego, fuego de la leña de tu alba Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Fuego de la leña de tu alta Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Fuego de la leña de tu alta Y en tu presencia yo poderme deleitar Yo quiero fuego Para la leña de mi alta Yo quiero fuego Para la leña de mi alta Y en tu presencia yo quiero fuego Para la leña de mi alta Señor Amén.